Nunca empecé a estar enamorada Siempre no suplí y no dije nada Mi corazón se quise esconder ¿Cómo es? Pira 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 Así que lo quiero fuerte ¡Vamos allá! Pasaje Pasaje Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Que nos digan que eso nunca sobreviene Y vosotros Pasaje Que de todo por volver a enamorarte Oremos 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 ¿Para? ¿Cómo y yo? ¡Vamos allá! Música Granada, vamos, fuerte y activa, ¿cómo es? Hasta que la tarde Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Las historias le hacen falta una segunda parte Que nos digan que eso nunca se alegre ¿Cómo es? Hasta que la tarde De todos por volver a enamorarte Tengo tiempos porque nunca podré enamorarte Si lo intentas te prometes lo que sabés ¿Cómo es? Vas a creer Vas a creer Te... ¡Vale, la gente! ¡Vale! ¡Vale, la gente! ¡Vale! ¡Vale, la gente! ¡Vale! 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 ¿Para cuándo? I don't think we... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo...? ¡Para cuándo? No, no. No había conocimiento... ¡Helgo de amor! ¡Helgo de amor! Yo no adoramiento... ...¿Por quéもの Esseal? ¡Cuándo le he hecho todo el mes gris, ¡Helgo de amor! El rideado ha hecho todo el malo, Es tan alopechado, tan alopechó Y el anillo pasó, y el anillo pasó, y el anillo pasó Y el anillo pasó, y el anillo pasó Y el anillo pasó, y el anillo pasó Vuelve como me gusta, me agarra como me gusta Y así que a ti me gusta, como vuelven las locas Nunca había sentido algo tan raro Y me perdieron las calles, la voz salvaje Tú te has dado tanto, te estamos pensando De ahora te encontró ¿Y el anillo pasó, y el anillo pasó? ¿Y el anillo pasó, y el anillo pasó, y el anillo pasó? ¿Y el anillo pasó? de la niña va cuando de la niña va cuando I'm everywhere, every phone son wo no que congan please me, I'm only know I'm everywhere, and look for your way looking for your way search for your way where are you being this time I will see you this time I will see you this time I will see you 3 6 3 3 5 5 de respetar esta pelea y probar esas reyes salvó su brillo hasta el dolor unir en contra del viento con los sentos y sus perdimientos los cuerpos en el asado se elevaron los diarios como esta pelea se elevaron los diarios se elevaron los diarios como esta pelea y probar y ahora sigo con la iniciativa yo no necesito dar yo no lo quiero quiero ser esta locura que vibra y la última mucho más fuerte yo no necesito dar yo no necesito dar el sueño de respetar esta pelea y probar esas reyes y me he conseguido a la tierra moda yo no necesito dar yo no necesito dar yo no necesito dar el amor quien se la sabe siempre me voy a enamorar quien de mi no se enamora y es por eso que mi alma llora yo no necesito dar 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué grande! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!